Llegamos a la página deportiva, José Virgilio, hoy tenemos dos partidos. Sí, hoy tenemos dos partidos oficiales, como hemos dicho, nuestro avance y dos partidos además importantes para nuestros dos representantes. Los dos que juegan, por un lado tenemos jornada de Asobal, el Balombano Guadalajara va a intentarlo al menos frente a uno de los mejores equipos del mundo en Balombano, como es el FC Barcelona en el Palau Blaugrana y luego por otro lado tenemos la vuelta de los cuartos de final de la Copa Federación para el Deportivo Guadalajara. Empezamos con el encuentro que se disputa aquí en la capital a partir de las 6 de la tarde, vuelta de los cuartos de la Copa Federación para el Depor que recibe al filial del Zaragoza que actualmente milita en tercera división. En la ida, el Depor se impuso por 1 a 2, ventaja que intentará defender esta tarde para entrar en semifinales antes de esta eliminatoria. Los del Escartín habían eliminado al Tenerife B y al Pinto. Hoy de nuevo se esperan cambios en el once de Salvachúa que va repartiendo minutos entre todos sus futbolistas y todo apunta a que Alex Campos en la portería o el canterano Javi Pérez podrían salir de inicio. Respecto a los tocados de esta semana, Prosi, Joan Grasa o Garrido, todos están recuperados, aunque está por ver si Salvachúa los incluye en la lista. Una lista que se conocerá un ratito antes de que arranque ese encuentro, insistimos, que será a las 6 de la tarde. Respecto al Real Zaragoza, buen equipo, líder aventajado en su grupo de tercera y con jugadores de mucha calidad como el hijo de Juan Eduardo Schneider que hizo precisamente el gol maño en la ida y como último recuerdo de la Copa Federación aquí en el Escartín, el golazo que acaban de ver de Javi Pérez. Pese al 1-2 que tiene de ventaja el Deportivo Guadalajara de la ida, Carlos Pérez Salvachúa ya ha avisado esta semana que no se fía y que la eliminatoria no está todavía ni mucho menos resuelta. No podemos por respeto y porque no es verdad, nosotros no estamos clasificados ni mucho menos, nosotros tenemos un partido dificilísimo y es así, es difícil. El Zaragoza es un equipo que va líder destacado, que tiene muy buenos jugadores y que el partido complicado no es el del palo, el partido complicado es el del Zaragoza, que es el que nos viene ahora y el que tenemos que sacar adelante para medernos en semifinales, no va a ser fácil. Para nosotros ahora el partido clave es este, sería un mazazo el no pasar la eliminatoria después de ganar 1-2 y nos haría, yo creo que daño el no pasar esta eliminatoria y hay que sacar al mejor equipo posible para este miércoles los que mejor estén para ganar el partido. Si no lo ganas y tienes que empatarlo, bueno, pues te da para pasar la eliminatoria, pero equipo competitivo para ganar el Zaragoza, esa es la idea. Coincide con su técnico uno de sus futbolistas, el canterano Javi Pérez, tal que como ya hemos contado en alguna ocasión, se le está dando muy bien este torneo, no quiere confianzas y además anima al público del escartín a que acude al campo a animarles. Hombre, yo creo que la afición, con el cambio de, con el descenso de segunda y tal, a lo mejor algunos han dicho, ya no es mejor la categoría y tal, pero yo creo que el equipo está haciendo méritos para que la gente venga a verlo y disfrute con cómo está jugando, ¿no? No, está claro que ellos van a venir aquí a hacer su partido, ¿no? Van a venir a atacar y nosotros tenemos que saber jugarles y con la ventaja que tenemos desde el partido de allí, ¿no? Y buena ventaja. Seguimos con la actualidad de nuestro fútbol, en este caso tercera división, hablamos ahora del club deportivo Azuqueca que ha hecho oficial una nueva baja. Se trata del delantero Xavi Blas que abandona la disciplina de los del San Miguel tras haber firmado por los azudenses al inicio de la presente campaña. La baja es de mutuo acuerdo entre club y futbolista ya que al cambiar la situación laboral del delantero tenía muy complicado el participar en los entrenamientos del equipo. Desde la Azuqueca le desean suerte de cara al futuro y le agradecen los servicios prestados. Xavi Blas es un experimentado delantero con muchos minutos en la tercera, Castellano Manchega a sus espaldas, sobre todo en el Villarroledo, donde logró sus mayores éxitos. Esta campaña, con varias lesiones desde el inicio de temporada, no había terminado de brillar en el San Miguel. Más fútbol, en este caso segunda división, hablamos de fútbol femenino, hablamos por tanto del Dinamo Guadalajara para ver lo que hizo en su último encuentro liguero. Las chicas de Alberto Mendoza se imponían por cero tantos a dos alcanillas. Pese a que contaron con muchas bajas, las alcarreñas fueron muy superiores al conjunto madrileño y solo la falta de puntería hizo que no contaran con un resultado favorable más amplio. Pero la cancervera del Dinamo, Diana solo tuvo que intervenir solventando el mano a mano que están viendo en una parada de gran mérito. Respecto a los goles, el 0 a 1 llegaba al filo del descanso cuando Bea Torija pinchaba un balón largo enviado por su cancervera y hacía un gran tanto elevando el balón por encima de la portera del Canillas. Un muy buen gol que merece la pena que veamos repetido. Fíjense cómo aguanta Bea Torija y con un toque sutil hacía el 0 a 1 para el Dinamo Guadalajara. En las postrimerías del choque, en el minuto 78 y después de avisar en un par de ocasiones, iba a ser Jessica quien iba a solventar el partido con el 0 a 2 definitivo al aprovechar la indecisión en su área de la defensa del Canillas. Con esta victoria, el Dinamo mantiene la séptima posición de la tabla, ahí está, con 32 puntos. Su próxima cita liguera será contra el Pozuelo. Y hablamos ahora del otro partidazo de la jornada en balonmano, insistimos, el balonmano Guadalajara visita el Palau para medirse al Barcelona a las 6 de la tarde. Nos estamos refiriendo al conjunto más en forma de Europa que ha ganado todos sus partidos de liga y que sin ir más lejos ganó en la última jornada de Champions al aspirante al cetro, el reforzado París Saint-Germain, por 10 tantos de diferencia. Será la séptima vez que el balonmano Guadalajara se encuentra en Barcelona desde el año 1993. En la última ocasión, en el municipal David Santamaría, de la primera vuelta, el Barça se lo tuvo que trabajar para terminar imponiéndose por 28 a 35. La pasada campaña, la última vez que visitó el conjunto al Carreño el Palau, el equipo que dirige Pasqui, es portero en los 90 del Guadalajara, se impuso por un contundente 39 a 23. Esta tarde desde las 6, el Barça y toda su artillería con los Calabati, Lázaro, Viran Morros o Albert Roca, por citar tan solo algunas de sus estrellas, intentarán sumar su 19ª victoria consecutiva. Mateo Garralda tiene dos bajas, ya saben, los dos Silva, tanto Ale Silva como Jorge Silva, un balonmano Guadalajara, que llega en racha después de la victoria que conseguía frente al balonmano Huesca, que está quinto clasificado en posiciones europeas, pero que, como dice su propio técnico, Mateo Garralda, esta tarde lo va a tener muy, pero que muy complicado. Yo creo que deportivamente estamos muy lejos uno de otros, igual que haya puntos de similitud, puede ser, puede ser, pero creo que hoy por hoy Barcelona está jugando esta liga de manera testimonial, porque la tiene que jugar, porque realmente está muy fuera de alcance de cualquier otro equipo de la Liga Sobal. No rompe el ritmo, sabes que Barcelona te va a tocar tarde o temprano, entonces, pues bueno, toca ahora, pues toca ahora. Es un partido, y más con los efectivos que tenemos de exigencia física máxima, no hay partido hoy por hoy en la Liga Sobal donde te exija más. Entonces, con los efectivos que somos, pues debemos de tener cuidado. Por ese aspecto sí que hace un poquito de daño, por el desgaste que pueda, no que pueda, no, que va a generar. Bueno, por suerte jugamos en miércoles, tenemos tiempo para regenerar y estar para el partido de la semana que viene mejor. Bueno, pues muy difícil lo ve Mateo Garralda, imposible su jugador Edu Reyes. Sí, al final ya pues es un partido más y sabiendo que no tienes ningún tipo de posibilidad, ¿no? Además, este año han hecho un super equipo que es, para cualquier equipo de la Liga Sobal, es completamente invencible. Y bueno, pues simplemente es ir ahí a intentar hacer un buen partido y coger buenas sensaciones para pensar en el siguiente partido. No para nada más. Yo creo que con el base en la Liga Española no se puede comparar a nadie. O sea, sí que es verdad que nosotros hemos sacado todos puntos menos contra ellos y uno contra Gijón, pero es que hablar de base es hablar de otro balón malo, es otro nivel ahora mismo. Bueno, pues suerte para el balón malo Guadalajara desde las 6 en el Palo. Partido de Liga Sobal frente al FC Barcelona y suerte también para el Deportivo Guadalajara que desde las 6 en el Pedro Escartín va a jugar la vuelta de los cuartos de final de la Copa Federación. Tiene la ventaja de 1-2 frente al final del Zaragoza, a ver si puede ser que la mantenga o incluso la aumente y que podamos ver un buen partido esta tarde. Seguro que veremos un buen partido, José Virgilio. Mañana veremos los resultados. Por supuesto, y las mejores imágenes de los dos encuentros aquí a partir de las 2 y media. Gracias, José Virgilio.